6-7-8, la crítica al poder real. Nos visita Roberto Caballero. El discurso de la Presidenta. Hoy, sin ir más lejos, tiene lugar en Europa, en Bruselas, una reunión entre la Unión Europea y la CELAC. Allí, nuestro Canciller reclamó una vez más el diálogo y fundamentalmente el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que instan al diálogo entre ambos países sobre la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. Fue respondido en forma airada por el primer ministro inglés, luego de que ya había hecho uso de la palabra, pidió nuevamente la palabra para contestarla, algo bastante inusual, por cierto, en los foros internacionales. y en forma muy airada, casi maleducadamente, le contestó o lo increpó a nuestro ministro, a nuestro Canciller, que solamente había pedido que se respetara lo que establece la Carta de Naciones Unidas que obliga a que los países signatarios se cumplan las resoluciones. Parece que algunas resoluciones tienen más fuerza cuando obligan a los débiles y algunas resoluciones tienen mucha menos fuerza cuando obligan a los poderosos. Los dos modelos se empugna en la ciudad de Buenos Aires. Ecopro versus Frente para la Victoria. Lo escuché a Rodríguez Larreta en el programa de Fantino decir que no le gusta el modelo estatal de Aerolíneas Argentinas. Y le preguntaron, ¿entonces la privatizarías? Bueno, no sé... La discusión no es si Aerolíneas es pública o privada. Lo que hay que hacer es que funcione bien. O sea, no me tiran a la basura la posibilidad de que privaticen Aerolíneas. Es una de las posibilidades. Es que la discusión, lo importante no es esa pregunta. Perdóname, no es que tu pregunta no sea importante. Lo importante no es si es pública o privada. Lo importante es que funcione bien. La pregunta que yo les hago conlleva una respuesta muy simple. Tal vez no me la quieran dar. No se me pasa por la cabeza una Aerolínea privatizada. Ustedes no me lo desestiman en eso. Si estatal significa, como funciona hoy, donde todos los argentinos tienen que poner una fortuna de plata todos los años para sostenerla, esa no es una Aerolínea que yo quiero. Si estatal significa, como funciona hoy, esa no es una Aerolínea que yo quiero. En lugar tuyo, Horacio, en tuyo, Diego, me la juego ahora y digo, no, vale, la verdad no hay que privatizar esta Aerolínea. La Aerolínea tiene que ser del Estado y tiene que ser eficiente. Pero te desestimo toda posibilidad de que sea privada. Yo me la jugaría a hacer, pero bueno, te desestimo toda posibilidad de que sea privada. Le preguntaron, ¿entonces la privatizarías? Bueno, no sé. Evidentemente hay otro proyecto. Por eso decimos que hay dos proyectos distintos para la Argentina. La Argentina, 678, te muestra el mundo que te ocultan. Lo agobiante que termina siendo vivir en la Argentina. Me da vergüenza, me da vergüenza la Argentina, me parece que somos un país de mierda. Bueno, eso, son las 10 y 47, este país es una mierda. España. Banco privado planea 2.000 destinos. El BBVA se lo comunicó al sindicato. La empresa busca eliminar 2.000 puestos de trabajo y cerrar 400 oficinas. El viento trae una copla Recuerdos del huracán Que un día me partió un ala Y me hizo caer Hasta acá me arrastré Nuestra bandera flameaba En medio del temporal Del norte el frío mataba Se hizo dura la piel El terror fue la ley Y no olvide nada Que plantamos ilusión En la pampa mojada Que sudaba como yo Inevitable ausencia Y no me saqué el anillo No Ni el cielo, la cruz del sur Ni mi titular de grillo Que por las noches canta Porque extraña su amor Otro día de fenomenales Notices Uno YPF y un descubrimiento de gas no convencional en Neuquén Gas no convencional en Neuquén YPF anunció un nuevo descubrimiento en esa provincia Los resultados iniciales Demostraron alta productividad de gas Están nuestros queridos leones Nueve segundos separan A la Argentina Del cuarto triunfo Que llega así Leones Por un paso más Leones en cuartos de final Argentina quiere Lo antes posible ser olímpica Y por el buen camino va Tres Carrió Ahora se dio cuenta de que los medios No son independientes Los diarios Sobre todo Clarín Que apostaron a Massa Massa Fue la gran apuesta Y yo dije Che los que armaron el monstruo Lo tienen que desactivar Si yo no tengo la culpa Yo abría Clarín Y Massa Se daba la mano con una anciana Primera plana Ahora yo voy a defender al grupo Clarín Porque es parte de la prensa libre de la Argentina Yo abría Clarín y Massa Yo se daba la mano con una anciana Primera plana Tercera página de la Nación Massa se ilustraba los zapatos Primera plana Que si se llevaban puestos a Clarín Se llevaban puestos todos los diarios Todo el periodismo independiente Tercera página de la Nación Massa se ilustraba los zapatos Primera plana Adorfinas 6, 7, 8 En Clave de Sol O sea que somos 3 rufianes En busca de trabajo ¿No es así? La podemos llamar a Karina Somos 4 Claro Y le decimos a Rolo Y somos 5 Y a Martín Somos 6 6 Y el Colo 7 Y Fito 8 Y se me acaban los dedos de la mano Salve! Terceraắn Terceraén Dos Tus cuora Tercera 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 Muchas gracias.